La personería de Popayán denunció ante la Procuraduría General de la Nación los presuntos hechos de abuso policial y uso excesivo de la fuerza en protestas desarrolladas en la capital del Cauca. Son varios los casos presentados en esta capital, entre ellos la agresión con un artefacto contundente a un periodista, agresión con bolillo, puños y patadas a manifestantes y disparos con arma de fuego. Aquí la información. La personería ha procedido a radicar denuncia pública ante la Procuraduría General de la Nación en contra de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía por los posibles abusos y excesos en el uso de la fuerza. Hemos encontrado a través de más de 60 videos que hemos podido recopilar que existen posibles violaciones al Decreto 003 de 2021 y especialmente a los principios de racionalidad, gradualidad y proporcionalidad en el uso legítimo de la fuerza. Entonces hemos procedido, reitero, a radicar esta denuncia y además de ello hemos conminado también a la Policía Nacional como principales defensores nosotros de los derechos de los ciudadanos a que hagan un uso racional de la fuerza en el marco de la protesta social y en el marco de las protestas que se han venido realizando en nuestro municipio para evitar precisamente que se den este tipo de violaciones a los derechos humanos y esperamos que la Procuraduría General de la Nación investigue y sancione en caso de ser necesario a los responsables de las violaciones de los derechos constitucionales y fundamentales de las personas que participan en la protesta social.